¡Muchas gracias a Lorena! Y ahora les muestro el conjunto de hoy, súper canchero, una camisa en gaza, muy linda, en negro, y un pantalón en verde camuflado. Es un conjunto de Express. Muchísimas gracias también a Andrea y todas las chicas de Express. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Si ustedes quieren comunicarse con la producción del programa, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparece en pantalla. También estamos en las redes sociales. Pequeña, pequeña pausa, quédense ahí porque continuamos aquí desde el Yeraton Hotel Mar del Plata acompañando a Expo La Boda más 15.